Año del 69, ¿cómo poder olvidar? En un rancho de la sierra, municipio del Nayar Nace un hombre muy pesado Su historia voy a contar Hombre de mucho cerebro, también de mucho valor Su carrera delictosa en San Miguel comenzó En el rancho Las Palmitas Al primer hombre mató Luego se metió a la mafia Porque le sobraba valor Siempre los carga bien puesto Mis respetos pa'l señor Empezó vendiendo goma Y de ahí se levantó Muchos hombres poderosos Ya lo han querido matar Con sus 38 super Con sus 38 super No se ha sabido rajar Garda varios en la lista Ninguno se va a escapar La judicial del estado Varios veces lo ha buscado Pero Bule no les teme A tiros los ha enfrentado A tiros los ha enfrentado Tal vez fue su mala suerte Y al penal Y al penal se lo llevaron En su trofona En su trofona del año Se pasea por todos lados Música Y le lleva a su santito adorado A Jesús A Jesús de Guaynamota Arturo Arturo Carga guardado Arturo Carga guardado Música Al panteón Al panteón los ha mandado Música Música Música